Dio el batazo decisivo por esta victoria frente a la saga. Una victoria importante porque el equipo llega a 10 triunfos en la temporada. ¿Cómo defines realmente esta victoria y la contribución que hiciste, Moisés? Bueno, me concentré bastante en ese turno, ya que era la carrera importante. Tuve el mejor turno del juego y gracias a Dios pude conectar el Degil. Un partido sumamente lleno de alternativas. El equipo pudo sortear en los momentos difíciles. El equipo no ha estado jugando tan bien como se espera en esta temporada. ¿A qué atribuye que el equipo ha tenido que estar sorteando situaciones difíciles este año? Bueno, tú sabes que ha estado en situaciones un poco difíciles. Hemos dejado mucho corredor en base. No estamos batiendo la hora buena, pero eso va a cambiar. Y espero que cambie porque nosotros tenemos un buen equipo y podemos llegar lejos. Bueno, este año está batiendo 300, tiene ya 4 honrones, 13 empujadas con la de hoy. Ha sido una temporada, un buen inicio para ti. ¿A qué atribuye tu aporte ofensivo y la manera en que ha estado batiendo? Bueno, estamos trabajando fuerte. Todos los días voy a personalizar mi swing, a trabajar mi swing, a enfocarme más y más. Porque tú sabes que esto es, esta pelota es dura y sencilla hace muchos ajustes. Gracias a Dios estoy trabajando en algunas cositas que tengo que trabajar. Y vamos a seguir para adelante, que eso es lo que Dios quiera. Te deseamos mucha suerte y salud para ti, Moisés Sierra. Ahora estamos con Leury García.